De la serie de comedias itinerantes llega Caminantes con Eduardo Espinosa Carrasco, parte de la programación que nos trae el Teatro La Guagua para esta semana. Este fin de semana tenemos en Teatro La Guagua una programación como siempre muy nutrida. Tenemos el sábado y domingo una obra que se llama Caminantes de Eduardo Espinosa Carrasco. Esta obra está dentro del marco de un proyecto que se llama Comedias Itinerantes y lo que busca es resaltar las costumbres, la cultura de cada país. Esta obra en específico trata de rescatar las costumbres y tradiciones de Perú a través de sus mitos y leyendas. Esta obra se va a presentar en Teatro La Guagua en el barrio Lorenzo de Aldana el sábado a las 11 de la mañana y el domingo a las 4 de la tarde. Es una obra para todo tipo de público pero especialmente dirigida a niños. La programación continúa el sábado 5 de octubre en el Teatro Imperial con el drama fantástico La Ceniza de los Párpados. Tenemos también La Ceniza de los Párpados que es una obra propia de Teatro La Guagua se va a presentar este sábado 5 de octubre en el Teatro Imperial. Esta es una obra que de lo que trata básicamente es un maestro, se le encarga un maestro de carrozas del carnaval de negros y blancos a hacer una carroza como la del Colorado del maestro Riverdín Suasti y en ese proceso de realizar la carroza tiene pues como un encuentro con personajes que hicieron parte como de la Navidad Negra de 1822 aquí en Pasto. La boletería para el evento de caminantes que es en Teatro La Guagua como siempre en preventa 7 mil pesos y en taquilla 10 mil y para el evento de La Ceniza de los Párpados en preventa está en 10 mil pesos y en taquilla 15 mil. Les extendemos toda la invitación desde Teatro La Guagua para que nos acompañen este fin de semana en los eventos, para que asistan a teatro, para que se nutran de toda la cultura y todos los eventos que como siempre les tenemos. Esta es la programación del Teatro La Guagua para la presente semana.